Buenas, mi nombre es Daria Marella Valverde, asisto al Colegio Técnico Profesional de Paquera y voy a la especialidad de turismo ecológico. Yo les vengo a hablar sobre el Casia Grandis, más comúnmente conocido en Costa Rica como Carao. Es un árbol originario de América Central, es un árbol grande y coposo de un follaje denso, sus flores son rosadas y se encuentran en ramilletes muy vistosos. El fruto es una vaina alargada de más de media vara de largo y está llena de unas semillas con una sustancia oscura que es la que se come de este fruto. La pulpa del fruto presenta un olor desagradable como el del moho y la humedad. Es un árbol que suministra una madera fuerte y resistente y se utiliza más que todo en lo que es la carpintería. La decocción de hojas, fruto y corteza se utiliza vía oral para lo que es tratar enfermedades como del hígado, enfermedad nasal y lo que es resfrios y la tos. De la raíz se extrae un líquido antiséptico que se utiliza para curar lo que son las heridas. En el caso de la miel que se saca de este fruto, se utiliza para los niños que padecen mucha desnutrición, ya que con este genera muchas proteínas y también muchas calorías. Por lo tanto, muchas personas después de su trabajo se toman un vaso con lo que sería leche. Es un árbol de 15 a 30 metros de altura, de 45 a 100 centímetros de ancho y sus hojas son compuestas alternas paripignadas con 15 a 20 foliolos. Muchas gracias.